Ana sospecha que su esposo Carlos la está engañando así que se le ocurre una idea cuando ve a Bruna una vagabunda corre hacia Bruna y le dice, oye señora quieres ganar este dinero aquí, Bruna dice, sí, pero que tengo que hacer, Ana dice, quítate toda la ropa, camina, tienes que ser rápido, Ana comienza a quitarse la ropa, y Bruna aún sin entender hace lo mismo, las dos se cambian de ropa ahí mismo, Ana se pone la ropa de Bruna, y Bruna se pone su ropa en from Ana, Ana comienza a maquillar a Bruna para que se vea bien arreglada y bonita, ¿en qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Ana deja muy linda a Bruna, ella sigue acicalando a Bruna ahí para que Carlos no sospeche nada, ya deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios, y si conoces o conociste a alguien que haya pasado por esta situación o similar, y no te pierdas el final de esta historia. En cuanto Ana termina de arreglarse Bruna le dice, ahora sí, te ves muy hermosa. Bruna dice, wow, tengo que estar de acuerdo contigo, me veo hermosa con ese conjunto, Ana está de acuerdo con Bruna, Bruna dice, pero Ana, ¿estás segura de que este plan funcionará? Ana dice, así será, y es una cosa sencilla, verás que todo saldrá bien, hasta porque te ves maravillosa así. Bruna dice, Ana solo estoy un poco incomoda con esa peluca, Ana dice, quítatela entonces, quédate con el pelo igual, que por cierto es muy bonito, Ana le quita la peluca a Bruna, Bruna dice, mira, yo no no quiero molestar, pero yo también hace frío, Ana dice, espera, aquí tengo una blusa, ella toma la blusa y se la da a Bruna. Bruna toma la blusa y se la pone. Ana dice, ahora ve, pongamos el plan en acción, Bruna lo toma y se va, Ana sabía que Carlos estaba en una plaza esperándola, entonces le dice a Bruna que se acerque al que está ahí con su prima Beatriz, Carlos se confunde y piensa que Bruna es su mujer, la detiene, y al ver que no es Ana le dice, perdón señora, pensé que era mi mujer. Bruna la sigue y se sienta en un banco cercano, Beatriz dice, mi amor, estás bien, Carlos dice, debe ser mucho trabajo, necesito descansar, Beatriz dice, guau, te acabas de poner pálida así, de que tenías miedo, Carlos dice, solo me asuste pensando que esa chica era Ana, Beatriz dice, así cariño, voy al baño y vuelvo aquí, Beatriz lo toma y va al baño, Carlos se levanta y se va ahí para hablar con Bruna. Carlos dice, hola señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Bruna dice, si se puede joven, Carlos dice, me gustaría saber de dónde sacaste este vestido, porque mi mujer tiene uno igual y se lo compre en Francia, y es una pieza única, exclusiva, entonces no hay otro igual, Bruna dice, tu mujer tiene un vestido como el mío, pero ella tiene un cuerpo tan hermoso como el mío, Carlos dice, no niña, no hay, Bruna dice, la que está ahí contigo es tu mujer, Carlos dice, no ese de ahí es solo mi prima, pero dime dónde conseguiste ese vestido, Bruna inventa una historia como ella y Ana planearon, Bruna dice, me lo regaló mi tía, ella fue a Francia y me lo trajo, porque conoce al diseñador, así que me lo regaló. Bruna dice, cuéntame más, ¿eres tu amante o tu prima? Carlos dice, lo siento señora, pero mi vida no es de su incumbencia, pero gracias por contestarme lo del vestido, vuelvo a mi mesa. Carlos se levanta y vuelve a su mesa, Bruna se queda ahí riéndose, porque su plan va bien, Ana observa toda la escena de lejos, decide acercarse para escuchar lo que dicen Carlos y Beatriz, Ana se sienta en una mesa cercana. Carlos le dice a Beatriz, ay amor, estoy muy feliz de que nuestro plan esté funcionando, pero sabes que necesito que tu prima Ana firme estos papeles, para que podamos quedarnos con todo su dinero, Beatriz dice, sí, eso lo sé, más hagamos que firme estos papeles, porque quiero todo su dinero. Beatriz dice, ya me imagino, los viajes que vamos a hacer vamos a aprovechar todo este dinero, Carlos dice, nada puede salir mal Beatriz, entonces tenemos que hacer todo como lo planeamos, para que todo funcione afuera, Beatriz dice, sí amor, hagamos todo como lo planeamos para que nada salga mal, pero ven aquí, ¿dónde estás? ¿quién ya debería haber llegado? Carlos dice, si ella tenía que llegar aquí, Beatriz dice, si ella hizo una cita para venir aquí y nada hasta ahora, pasó algo, porque ella, nunca llega tarde. Los dos están allí esperando a Ana, y viendo extraña su demora, Carlos dice, bueno, con que ella firme estos papeles se puede tomar el tiempo que quiera, porque entonces todo valdrá la pena, Beatriz dice, déjame llamar ella, para ver dónde está sí, Beatriz toma su celular y llama a Ana, pero antes de llamar Beatriz dice, mira amor, necesito hacerte una pregunta, me prometes que te quedarás conmigo después de que la tenga toda dinero, Carlos dice, pero claro amor, si tú sabes que te amo, y estoy con tu prima solo por su dinero, y ni hablar que me estás ayudando a sacar todo su dinero, entonces estamos adentro esto juntos hasta el final, Beatriz dice, vale amor, entonces voy a llamar a Ana para saber dónde está. Beatriz llama a Ana, que está ahí junto a ellos, Ana decide contestar para que no sospechen nada. Ana contesta al celular, Beatriz dice, hola prima, ¿cómo estás? Quería saber si pasó algo, porque quedamos en encontrarnos aquí en la plaza, y todavía no has aparecido, y Carlos me llamó que no le contestaste, así que te encuentras para venir acá, dice Ana muy bajito, tenía un imprevisto primo de negocios, pero ya llego, pero llama a Carlos y dile que me encuentre ahí, yo ya vuelvo, Beatriz dice, ok primo, entonces lo llamo y le aviso, Beatriz dice, lo llamo y le aviso, porque está preocupado dijo que no le contestaste, pero déjame sí que se lo haré saber, aquí le diré que estás ocupado, así que no contestaste. Ana le da las gracias a Beatriz y dice, ok llego pronto, Beatriz apaga el celular y dice, ok nos vemos prima. En cuanto Beatriz cuelga el celular le dice a Carlos, que se tiene que ir, para que Ana no los vea juntos, para que no sospeche nada, Carlos dice, ok pero yo me quedo aquí luego digo que me dijiste que venía, Beatriz dice, ok entonces me voy para que no sospeche nada, besa a Carlos y se va, Carlos decide levantarse y salir a caminar a esperar a Ana. Bruna detiene a Carlos y dice, oye espera ahí, hablemos te encontré muy interesante, Carlos dice, quítate de mi camino niña que viene mi esposa. Bruna insiste y Carlos se enoja, y dice, quítate del camino que molesta. Bruna toma una botella de agua y se la tira a Carlos y le dice, más respeto señor, Carlos dice, si a tu loca la abusan, en ese momento viene Beatriz y dice, ¿qué pasa aquí? Carlos dice, yo estaba tratando de pasar pero esta loca me detuvo, necesito ir para allá frente a la plaza a esperar a Ana y esta chica se queda aquí interponiéndose, Beatriz dice, chica no queremos problemas entonces ella se quitó de en medio, Bruna dice, más chica él es lo tuyo. Beatriz dice, es mi novio, tiene una reunión importante y necesita pasar, así que quítate, Bruna dice, tranquila chica, yo tampoco quiero problemas, Carlos empuja a Bruna y dice, sal de allí niña, Bruna comienza a molestarlos a ambos para que se irriten con ella, y ella termina entendiéndolo, comienzan a discutir. Bruna comeca a gritar con Carlos e Beatriz a te comeca a chamalos para abrigue, y ella tira sus zapatos e coloca sus coisas no chao, e comeca a provocar o casal, Bruna fala, yo exigo respeto de voces, yo quiero que voces me chamen de señorite, voces na verdad de nao temnen vergona, saudo is traidores, Beatriz y Carlos nao entendemo que Bruna está falndo, porém Beatriz fica muyto brava, ueme policial que faz aseguran que a dopar que ve toda cena e vaí correndo a tela e fala, lo que está sucediendo. Aquí, Bruna dice, me alegro de que estés aquí, estos dos de aquí son dos sinvergüenza, y le están tendiendo una trampa a mi amiga, Beatriz dice, esa mujer es una policía loca. Bruna sigue llamando los ladrones, Bruna dice, ustedes son dos desvergonzados poniendo un arma contra Ana así, y siendo ustedes su prima falsa, Beatriz dice, policía, deben arrestar a esta loca, en esto llega Ana y dice, si, Bruna está diciendo la verdad, oficial, porque yo vi todo, escuché todo lo que estaba diciendo sobre su plan, yo estaba allí justo detrás de usted, y déjeme decirle que lo grabé todo, y no es hoy que yo sabes que estáis juntos, Beatriz trata de justificarse y dice, te equivocas prima yo no hice nada de eso, tú también estás loca prima, Ana dice, yo vi todo Beatriz, ¿cómo quieres decir que tú no no hacerlo? Beatriz dice, yo me voy de aquí porque usted está loca, el policía le dice, no señora, venga acá y aclaramos todo esto. Carlos aprovecha y dice, Ana, esa prima tuya loca te quería pegar, ella es la que inventó toda esta historia, Ana dice, deja de mentir, escuché de todo y ya te dije que toda la verdad la he sabido por meses. Ana dice, policía este es mi primo y este es desde hoy mi ex marido, y estaban conspirando para acabar con mi vida y tengo pruebas de eso, la policía se los lleva a los dos a la cárcel, Beatriz y Carlos empiezan a discutir, uno juzgando la culpa del otro, Ana antes de que se los lleve la policía toma y le da una bofetada a Carlos, ahí está Bruna riéndose, Carlos y Beatriz siguen discutiendo, la policía dice, cállate, eso lo decides en el cuarto cárcel y los toma. Ana y Bruna se paran allí celebrando que su plan funcionó. ¿Qué te pareció esta historia, qué harías?